En algunos videos hemos hablado de colaboraciones secretas de Paul McCartney y de los Beatles a través de los años ¿Pero realmente conoces las colaboraciones oficiales? Tenemos el registro de todos los duetos y colaboraciones que McCartney hizo en su etapa azulista O sea, considerando desde el Took of War de 1982 Ya que no hay colaboraciones por parte del McCartney y del Ram de los 70's Hasta el 2015 que es la última colaboración Son un puñito, muchas son muy conocidas y hay otras que estoy seguro que ni vas a conocer Así que vamos comenzando con la primera En el álbum Took of War de Paul McCartney de 1982 hay dos colaboraciones con Stevie Wonder Ebony and Ivory and What's That You're Doing Además contiene una con Cor Perkins con la canción Get It del mismo álbum McCartney andaba muy colaborativo en los 80's porque la primer colaboración que tuvo con Michael Jackson fue para el álbum Thriller Con la canción The Girl Is Mine Esta colaboración de McCartney y Jackson haría las otras dos que estarían en el álbum Pies of Peace de Paul McCartney 666 número 1 en todo el planeta Menos en Inglaterra ya que Pies of Peace era primer lugar Allá llegó al número 2 Y otra que no es muy conocida para los que no son fans Entre Paul y Michael Jackson también está The Man del mismo álbum There's a man who plays the game of life so well Ooh, there's such a man His thoughts you can never tell Ooh Look up in the sky Where you left me that night I'll be standing right under that star There's a new moon over Jamaica My brave, my brave, my brave face Meses después empezaría una de las colaboraciones más exitosas de la carrera de Paul Con Elvis Costello Elvis colabora en todo el álbum Flowers in the Dirt Tanto en composición como en armonías Pero el veto principal y el mejor que tuvo McCartney con Costello es You Wanted Her Too Del álbum Flowers in the Dirt Y McCartney pagaría estos favores colaborando en la canción Verónica También fue escrita con él Pero este ya está en la discografía de Elvis Costello Con los Smokey Mojo Filters Este álbum cuenta con un montón de colaboraciones como Paul Weller y Noel Gallagher Pero McCartney hace una colaboración en la canción Come Together Un cover de los Beatles Y en 1996 McCartney vuelve a colaborar Pero ahora para la discografía de Paul Perkins Con una de las canciones más emotivas en la carrera de McCartney Aunque no es de él My Old Friend Hermosa historia de canción Esta canción está en el álbum Go Cat Go En 1999 una dama se introduce en la vida de McCartney Y este estuvo encantado de colaborar con ella Su nombre Heather Mills Quáer com tus comentarios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el 2001 McCartney colabora con Lizzie Pagano en el álbum Love and Faith and Inspiration haciendo un cover de la canción de McCartney So Bad. Un año después en el 2002 Lulu hace que McCartney aparezca en su álbum con la canción Let It In que es una adaptación que tiene colaboración en dueto con McCartney. El álbum se llama To Cater y la canción es Insighting entre comillas Let It In y aquí tiene los vetos vocales de McCartney. Una de mis favoritas del 2004 con Brian Wilson. McCartney con Brian Wilson cantando juntos es un regalo de Dios. Esa canción está en el álbum Getting In Over My Head del 2004. La canción se llama A Friend Like You. En el álbum Twenty Five de George Michael está la canción Heal The Pain de Paul McCartney y George Michael. Esa canción es del 2006 y es una de mis favoritas también. En el mismo año Tony Bennett estaba empezando sus álbumes de dueto y contiene la canción The Very Trouble Of You. Con Paul McCartney y tenemos un video afortunadamente de la grabación de la canción. En el 2006 McCartney andaba muy colaborativo y también lo hizo con George Belson y Al Jarreu. Con la canción Bring It In Home To Me. Una canción que McCartney ya había hecho su cover en los ochentas en el álbum ruso. Aquí la canta con estos masters de la materia. En el 2008 aparece el álbum London Undersound y para Need In Sony Paul McCartney colabora con la canción My Soul. Es una canción muy bonita, está en YouTube desde hace muchos años y si no la conoces realmente tiene y vale la pena escucharla. Cuando me walk with you, cuando me talk with you, everything will be fine. All of me, why not take all of me? Can't you see, I'm no good without you. Simply having a wonderful Christmas time The party's on The feeling's here That only comes This time of year Because mama Set me free Oh mama That's mama Hello my only one Just like the morning sun You'll keep on rising Till the sky knows your name Hello my only one Remember who you are Now I'm four, five seconds from wildin' And we got three more days till Friday I'm just trying to make it back home by Monday morning And I swear I was somebody would tell me Oh that's all I want If you want it Here it is Come and get it Ooh Make your mind go fast ¿Cuáles conocías? ¿Cuál no conocías? Comenta aquí abajo si ayudamos a que supieras un poquito más Esta es la hemeroteca Suscríbete Gracias a todos Bienvenidos a los nuevos suscriptores Gracias por todo Y antes de despedirme Les tengo un anuncio Paul McCartney vuelve a México Y en la hemeroteca tenemos La camisa conmemorativa del show Adquírala en nuestra tienda oficial de Kichings Donde encontrarás más artículos de tu interés La playera será la sensación en el Estadio Azteca Hay muy poquitas Compra la tuya Tequila Tequila Well the rain exploded with a mighty crash As we fell into the sun And the first one said To the second one that I hope you're having fun And the last one said I hope you're having fun And the first one said